hola qué tal mi gente cómo están espero que le estén pasando muy pero muy bien en este vídeo vamos a aprender a cómo configurar nuestro computador para que funcione como un modem es decir podamos a partir de nuestra conexión a internet que tengamos nuestro computador sacar una red inalámbrica obviamente esto se cumple o se puede hacer si nuestro computador tiene por supuesto una antena inalámbrica y obviamente una conexión a internet es importante que esa conexión a internet sea a través de cable perfecto como podemos ver acá yo tengo mi computador conectado por cable es importante que tengamos en cuenta estos dos aspectos primero que mi computador tengo una antena inalámbrica y segundo que mi computador esté conectado por ethernet o por por cable como como le llamen perfecto entonces es importante tener en cuenta eso vamos a buscar una aplicación propia del sistema operativo que se llama cmd o símbolo del sistema la vamos a seleccionar le vamos a dar un clic derecho y la vamos a ejecutar como administrador nos va a pedir control de cuentas de usuario si usted le tiene contraseña a su computador pues le pedirá la contraseña de su computador la digita y le da un clic en sí se nos abre esta ventana o esta aplicación en esta aplicación vamos a escribir el siguiente comando vamos a escribir next así me disculpan ahí la pronunciación del inglés wlan o vlan perfecto vamos a decirle que nos configure o nos asigne vamos a decirle entonces que el host que sería el equipo y una conexión y una conexión perfecto vamos a decirle que nos asigne una conexión a partir de nuestro equipo en un modo en un modo igual permitido perfecto obviamente todo esto es en inglés y vamos a decirle el nombre de la red entonces ssid igual yo voy a poner por ejemplo pruebas perfecto así prueba damos un espacio miremos que el ssid igual y el nombre de la red tienen que ir sin espacios sin espacios perfecto damos un espacio y vamos a escribir entonces en mayúsculo o minúscula la palabra clave que sería para la contraseña igual y lo mismo sin espacio es decir la palabra que ok igual más la contraseña tienen que ir sin espacio es decir la contraseña y vamos a escribir la contraseña yo voy a escribir rápidamente una contraseña para modo de prueba perfecto miremos cómo queda el comando entonces next wlan o vlan set que nos asigne una conexión a partir de nuestro equipo que esté permitida el nombre de prueba el nombre de esa red va a ser prueba y la contraseña va a ser 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 perfecto usted puede poner cualquier nombre cualquier contraseña damos un enter o intro esperamos un momento en mi caso me ha mandado un error y es importante que pues haya aparecido perfecto 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 porque puede ser que hay que verificar que el comando esté bien escrito y lo contrario nos va a enviar un error vamos a verificar a ver next perfecto termina en sh wlan perfecto vamos a decirle que nos asigne un host un host perfecto un network termina en k perfecto en un modo es igual a permitido damos espacio el ssid es igual al nombre de la red voy a ponerle prueba un espacio la clave es igual a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 perfecto creo que me había quedado algo mal vamos a dar un enter otra vez perfecto es importante el comando se los voy a dejar en la descripción del vídeo es importante que lo copiemos exactamente como es porque si no pues nos manda un error el error me había quedado en que invertí el host perfecto ahora ya asignamos el nombre y asignamos la contraseña ahora vamos a digitar el siguiente comando para activar para activar la red para que la red se pueda iniciar entonces next wlan perfecto vamos a iniciarla estar perfecto que vamos a iniciar vamos a iniciar el host perfecto el host la conexión a partir del host que es esta listo verificamos que todo esté bien escrito host perfecto network creo que ahí está bien es con k perdón es con k damos un enter y me dice que la se inició la red hospedada si nosotros miramos acá pues todavía no nos aparece ninguna red con prueba se supone que debería aparecer acá o verificamos en otro dispositivo en un teléfono celular o en un computador o en un televisor etc etc y deberá de aparecer ahora para que esa red nos aparezca y para que sea visible nos vamos a ir al panel de control de windows a este panel de control esto es compatible con windows 7 windows 8 windows 10 no sé si con versiones anteriores lo será no lo he probado pero a partir de la versión 7 hasta la actual en la que grabo este vídeo esto es totalmente compatible como más accedemos al panel de control presiono el logo de windows en mi teclado o dependiendo su teclado más la letra r o r y escribimos control o control damos un enter y obviamente nos manda al mismo lugar vamos a ir a redes e internet vamos a ir a centro de redes y recursos compartidos y aquí vemos aquí vemos una red que dice red privada y se llama prueba perfecto tengo un problema con la conexión por eso se me está como que aparece y vuelve desaparece pero ya apareció entonces debe aparecer miremos que ese fue el nombre que yo le puse a mi red aquí está prueba aquí está el ssid es igual a prueba que vamos a hacer vamos a ubicarnos en la red nuestra en la propia de nosotros miremos que acá está prueba que fue el que yo creé mire aquí está el nombre prueba y esta red que dice youtube dumar justre es la red propia mía miremos que aquí se conectado vamos a ubicarnos ahí donde dice ethernet dice ethernet damos un clic y ahora vamos a ir a la opción de propiedades y vamos a ir ahora a la opción de uso compartido perfecto aquí vamos a activar vamos a activar las dos opciones perfecto entonces ya que aparece conexión de área local perfecto no hay ningún problema la dejamos tal como está y damos un clic en aceptar listo ahora sí ahora sí miremos que dice tipo de acceso internet internet perfecto se supone que si yo busco esta red me está fallando la conexión por cable razones no las conozco pero bueno vean que va ahí bien vamos entonces a buscarla en un teléfono celular por ejemplo ya debe de aparecer perfecto ahora lo que vamos a hacer es entonces verificar si ya aparece la red por ejemplo decía que puede verificar en alguna pues en otro dispositivo voy a dar un clic sobre la red y miremos que pues ya aparece ya aparece aquí la red prueba prueba es correcto se supone que pues ya podemos conectarnos sin ningún inconveniente recordemos que pues la contraseña que yo le puse fue 1 2 3 4 5 6 7 8 9 entonces obviamente que pues esa misma tendremos que escribir acá de lo contrario pues no nos va a dejar entonces acá está prueba vamos a ver vamos a hacer un intento por conectarnos 2 3 4 5 6 7 8 9 perfecto damos un clic en conectar ahí me dice que está obteniendo dirección ip vamos a esperar que conecte para en navegar a ver si funciona realmente o no funciona listo ahí me dice que ya está conectado voy a navegar por una aplicación acá está de una vez vamos a ver miremos que está cargando con total normalidad sin ningún inconveniente entonces si funciona esta opción funciona perfectamente listo ahí está navegando no olviden suscribirse a mi canal para más vídeos como esto entonces ahora supongamos que yo ya quiero detener esa red ya no quiero seguirla utilizando ya ya hasta ahí llegó ahora que vamos a hacer el mismo comando con que iniciamos la red simplemente vamos a cambiar esta palabra de inicio por detener perfecto podemos utilizar el mismo comando vuelvo a repetir y entonces ahora no será estar sino que será stop perfecto damos acá había escrito otra acá damos un clic de perdón damos damos un enter y esperamos un momento y ahora me dice que la red hospedada se detuvo voy a revisar otra vez en mi teléfono miremos que ya no aparece acá el icono de que estoy conectado a ninguna red wifi vamos a ver si aparece acá todavía sigue apareciendo pero las redes dice que guardado es decir no estoy conectado a ella no estoy conectado ya se detuvo la red miren que ya se ha perdido perfecto o ya ya no es visible si las quiero volver a activar pues tendría que hacer el mismo proceso de los comandos volver a repetir los mismos ajustes y ya otra vez tendría la red de nuevo espero que este vídeo haya sido de gran ayuda para todos ustedes si fue así no olvide suscribirse compartirlo darle un buen me gusta nos vemos en un próximo vídeo un saludo muy pero muy especial para cada uno de ustedes que dios los bendiga que dios los bendiga